¿Qué te cuento? Lidia Brito deja con la boca abierta a todos en traje de baño desde Oaxaca. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Lidia Brito despertó las más bajas pasiones de los caballeros al compartir una sensual serie de fotografías en su cuenta de Instagram, en las cuales presume el espectacular cuerpazo que posee a través de un coqueto traje de baño desde un hojoso resort ubicado en Puerto Escondido, Oaxaca. En las imágenes podemos ver a la actriz cubana posar de manera coqueta frente al lente de la cámara. Para disfrutar al máximo de sus vacaciones, ella utilizó un sexy traje de baño en color mostaza, además de unos lentes de sol los cuales le ayudaban a darle un toque muy chic a su atuendo. La sensual sesión de fotos compartidas en su cuenta de Instagram llegó acompañada de una frase emotiva que habla sobre la superación personal. El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca y así lograr nuestra meta. Nadie nos dijo que llegaría a ser fácil, no nos damos por vencidos. Cabe destacar que esta sensual serie de fotografías ha provocado que la actriz reciba cientos de piropos por parte de los caballeros, quienes aseguran que dicho traje de baño resalta el espectacular cuerpazo que posee a sus 35 años de edad. Sin embargo, en las sesiones es posible leer algunas críticas que sus haters le han dedicado. Y es que todo parece indicar que los cibernautas aún olvidan el hecho de que ella y su novio le propinaron una golpiza a un fotógrafo en Cancún. Además de que le robaron su equipo de trabajo, pese a que hay una denuncia en su contra, ella sigue teniendo actividad en Televisa, lo cual causó gran enojo a más de uno. De acuerdo a información que proporciona la plataforma de Instagram, la actriz cubana cuenta con más de 6.3 millones de seguidores, quienes deleitan la pupila con el pack de sus fotografías más candentes que a diario comparte. Pero bueno, ¿tú qué opinas del hermoso traje de baño de Livia Brito? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu like y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe. Hasta el próximo video.